... Bueno pues ahora sí ya estamos aquí, ya dentro de nuestro teatro... ...el teatro que ya estamos acostumbrados a ver en Entre Bambalinas... ...y estamos con una actriz también muy acostumbrada... ...que estamos de verte en Lebrija y muy conocida... ...Ana Fernández, cada vez que suena tu nombre en Lebrija Ana... ...qué suerte ¿no?, que todos los lebrijanos te escuchan con mucho cariño ¿no? Está muy ligado a Benito Zambrano, que es lebrijano. Bueno Ana, vienes al Teatro Municipal a representar... ...un espectáculo en el que eres una actriz única sobre el escenario. Sí, es un unipersonal, el lunar de Lady Chatterley... ...y estoy muy contenta de venir, además esta noche para mí... ...esta función va a ser muy especial porque... ...Juan Lú nos trajo aquí y murió este año y... ...y se la dedicó desde el alma. Oh sí, Juan Lú todavía está y estará siempre ¿no? Parte importante dentro del Teatro Lebrijano... ...ya de la historia del Teatro Lebrijano. Era un hombre que amaba mucho... ...el teatro y hacía posible que la magia del teatro viniera aquí ¿no? Es un hombre con mucho compromiso. Un legado que nos ha dejado también en nuestro pueblo. Absolutamente, así que va por él. Bajo algo, ahí seguro que no, esta noche nos estará viendo seguro Ana. Seguro que sí, está aquí. Bueno Ana, cuéntame para ti, como actriz, ¿cómo ha sido representar este... ...este personaje y este texto? Porque bueno, también es un poco para una actriz sola. También me ves un... Sí, es un reto. Yo no es la primera vez que me enfrento a un monólogo. Hice también la obra de Cotó, La Voz Humana... ...y tiempo atrás he hecho alguno que otro cuando era muy chica... ...y cuando me atreví a hacer cosas que no tenía ni edad para hacerlas. Pero los dos que he hecho así últimos han sido esta, La Voz Humana y El Lunar... ...este año, este año pasado. Y en concreto, El Lunar es una apuesta muy personal... ...porque es la primera vez que me meto a producir yo también... ...con una socia que se llama Cristina Suárez... ...y lo hago porque estoy absolutamente convencida de lo que esta mujer... ...significa, de la necesidad que tiene, de la razón que la abraza... ...y de lo importante que es hacerla oír, ¿no? Para, desde mi punto de vista. Entonces estoy enamorada de Constance Chatterley y estoy enamorada del proyecto... ...y estoy enamorada de ese unipersonal que sí es verdad, es un reto... ...pero, bueno, yo lo he decidido. Estoy muy sola, pero también muy acompañada porque me acompaña el personaje... ...me acompaña el público. Aquí se rompe la cuarta pared, entonces en el público está ese jurado, ¿no? Que la juzga, es una mujer en un tribunal compuesto solo por hombres... ...que se defiende a sí misma de una demanda de su marido, de Clifford. Está basada en una novela, está inspirada en el personaje de Constance... ...de la novela La amante de Lady Chatterley... ...que fue una novela que estuvo prohibida 30 años en Inglaterra... ...y se vendió como novela erótica, pero no se prohíbe por eso... ...se prohíbe porque es una mujer que rompe todos los convencionalismos... ...y lucha por su libertad, y por su libertad para poder decidir sobre sí misma... ...sobre su cuerpo, sobre su deseo. Entonces era una heroína bastante incómoda y además no la mata el autor... ...como hizo con Ana Karenina, el autor de Ana Karenina o el autor de Madame Bovary. Entonces, claro, la prohíbe, pero ya sigue. Entonces, inspirada en ese personaje, es lo que pasaría con este personaje... ...una vez que acaba la novela, un año y medio después... ...y el que no haya leído la novela, la que no haya leído la novela... ...no tiene que tener ningún reparo, porque se entiende su historia perfectamente... ...el que ha leído La amante, pues evidentemente va a encontrar algunas cosas... ...que le van a venir, ¿no?, del texto de H. Lawrence... ...pero el espectador, la espectadora que no haya leído la novela... ...puede venir tranquilamente, que se va a enterar de todo. Yo creo que bastante bien. Oye, me hablas entonces que esto es un espectáculo un poco reivindicativo, ¿no? Absolutamente. Es un texto feminista, pero que trasciende el género... ...porque ella es un ser humano que lucha por su libertad... ...y eso nos incumbe y somos todos, ¿no? Es una mujer muy valiente, es un ser humano que quiere reivindicar... ...eso es su propio derecho a decidir... ...es una mujer que dice lo que piensa... ...y todos los seres humanos que dicen lo que piensan realmente... ...que no son políticamente correctos... ...que son libres, son muy cómodos, y ella lo es. ¿Para ti cómo ha sido trabajar este personaje, no? Pues he estado muy bien acompañada... ...entonces ha sido un... ...a mí me encanta ensayar... ...a mí lo que más me gusta del teatro... ...bueno, por supuesto, cuando ya estás con el público... ...es un pasito más y es otro... ...es otro nivel, ¿no? ...pero a mí el proceso de ensayo me llena de disfrute... ...porque es el lugar donde no tienes que tener miedo a nada... ...donde te lanzas a todo, donde probar es... ...hacer todo lo que tu ilusión, tu imaginación te da, ¿no? ...sin miedo al error, donde uno puede volver a ser niño... ...en fin, que me gusta mucho... ...y en este caso he estado muy arropada por todo un equipo... ...pero sobre todo he estado muy bien dirigida por Antonio Gil... ...con un texto que ya digo que confío plenamente en él... ...de Roberto Santiago... ...que lo ha escrito con esa parte femenina que tenemos... ...que tienen todos los hombres... ...igual que nosotros tenemos nuestra parte masculina... ...entonces esa parte femenina de Roberto es preciosa... ...y la ha dejado aquí plasmada... ...y luego todo lo acompaña... ...la acompaña esa escenografía que estás viendo... ...de Sean Macaul, la música de Iñaki Rubio... ...ellos que están aquí conmigo todo el tiempo... ...entonces me he sentido muy, muy, muy abrazada... ...por gente que confiaba mucho en el proyecto... ...entonces ha sido todo muy bonito. ...y me hablas del juego, ¿no?, en el teatro, ¿no?... ...y seguro que juegas de otra forma ahora... ...que hace unos años, ¿no?... ...sí, pero hay algo que no cambia... ...y es la ilusión y el vértigo... ...siempre es el mismo... ...la ilusión cuando uno... ...ahora estoy ensayando un texto de Mamet... ...que se va a estrenar en noviembre... ...y estamos ensayando con la misma ilusión... ...y llego a casa y, bueno, cuando lo comento... ...con mi pareja o con mis amigos... ...es como que notas, se te encienden los ojos... ...y a mí me encanta levantarme... ...sabiendo que voy a ir a ensayar, me encanta... ...y luego el vértigo cuando llega... ...el momento de salir... ...siempre está... ...temporada, actores y actrices... ...que más pasión transmite cuando hablas de tu teléfono... ...yo soy, sí, yo soy muy afortunada... ...porque estoy en un trabajo que me tiene enamorada... ...desde que tenía, pues yo creo que tenía 17 años... ...cuando hice la primera obra así... ...que empezó como amateur... ...pero que luego terminaron pagando... ...así que la primera profesional así, entre comillas... ...y fue cuando decidí... ...plenamente, ¿no?... ...con plena conciencia que quería ser actriz... ...y dejé la universidad para... ...para estudiar arte dramático... ...luego la retomé, ¿eh?... ...porque yo creo que por la universidad hay que pasar... ...pero sí, desde muy, 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 muy pronto... ...supe que este era el oficio que yo... ...que yo quería realizar... ...qué bien... ...afortunada, estoy feliz, claro... ...eres muy afortunada, todo hay que decirlo también... ...Ana, y te ves en un futuro... ...viviendo del teatro y del arte, ¿no?... ...bueno, llevo unos cuantos años viviendo ya... ...yo me veo en un futuro siguiendo... ...siguiendo, ¿no?... ...en esto y viviendo de... ...de esto, ¿no?... ...hasta ahora toco madera... ...puedo hacerlo... ...y no es fácil... ...no, no es fácil... ...tengo familias, tengo una hermana maravillosa... ...que es una actriz maravillosa, Candela Fernández... ...que está ahí aguantando y luchando y... ...y en su espejo veo lo difícil que es, ¿no?... ...para mí también lo ha sido, pero ahora mismo pues... ...puedo decir que sí, que yo llevo unos años... ...que me dedico única y exclusivamente... ...a ser actriz, no a ser actriz... ...pero también trabajando en una tienda o no ser actriz... ...siendo camarera o no... ...ser actriz y llevando a señoras a pasear... ...cualquier trabajo paralelo, ¿no?... ...ser actriz y trabajar de secretaria... ...bueno, yo soy actriz y trabajo de actriz... ...hace ya algún tiempo... ...es un trabajo, te voy a... ...vamos a hablar un poco también... ...es un trabajo un poco complejo... ...en el sentido de que es muy difícil vivir... ...de la interpretación, ¿no?... ...es muy complicado, es una afición muy complicado... ...cuando me piden consejo los... ...los y las jóvenes, yo... ...no soy mucho de dar consejos... ...porque creo que cada uno... ...pero sí, sobre mi experiencia... ...siempre digo que es muy bueno tener... ...esta pasión... ...y buscarse otra... ...también... ...yo creo que es importantísimo... ...trabajar en lo que a uno le gusta... ...porque mucha... ...la vida se nos va trabajando... ...tenemos que trabajar para vivir... ...para poder vivir, ¿no?... ...entonces es... ...lo ideal es que tú estés trabajando... ...en lo que te gusta... ...y siempre hay otra cosa que te gusta... ...¿no?... ...y entonces... ...a las chicas y chicos que me preguntan... ...pues... ...te gusta la interpretación... ...por supuesto hay que estudiar mucho... ...hay que ser muy, muy constante... ...hay que viajar... ...de todo se aprende en este oficio... ...si de pronto tienes que trabajar... ...de cualquier otra cosa... ...eso lo vas a tener ahí... ...y te va a ayudar a la hora de interpretar... ...hay que aprender idiomas... ...es algo que también lo digo... ...porque a mí me ha pillado un poco ya mayor... ...pero es fundamental... ...no sólo para la interpretación... ...sino para los tiempos que corren... ...y para ser más rico... ...y poder abrazar otras culturas... ...desde un lugar de más conocimiento... ...no que es el idioma... ...que es lo da el idioma... ...y luego buscar algo que te apasione... ...para tenerlo ahí también... ...no sólo para poder vivir de ello... ...digamos económicamente... ...para que te alimente el alma... ...para que cuando... ...esto esté un poco parado... ...y decir bueno pues que me gusta... ...me gusta la literatura... ...me gusta la cerámica... ...me gusta pintar... ...me gusta trabajar con niños... ...lo que sea ¿no?... ...que eso también te enriquezca... ...hoy me encanta... ...qué buena conversación estamos teniendo Ana... ...aparte del lunar de Lady Chatterley... ...que tenemos que disfrutar mucho... ...y tenemos que verlo... ...Ana... ...esto sigue ¿no?... ...no... ...sí sí yo... ...la semana que viene estoy en el López de Vega de Sevilla... ...el 2 y el 3... ...luego estoy en Cazorla... ...que me dan un premio... ...en el festival... ...sí sí además es un premio muy especial... ...porque lo tienen actores y actrices... ...que yo he admirado toda mi vida y admiro... ...entonces para mí es uno recibirlo y recibirlo en mi tierra... ...y sigue, sigue pintando lunares... ...yo a los bolos le llamo lunares... ...seguimos pintando lunares... ...y luego estoy con los ensayos de La Culpa... ...que es una obra que me va a tener también en gira... ...bueno bueno Ana... ...queda Ana para rato... ...sí sí sí... ...muchas gracias Ana... ...gracias a vosotros... ...a las 9 aquí en el teatro... ...vamos a disfrutar... ...un poco de Ana... ...y vamos a ver... ...eh... ...unas imágenes... ...pequeñitas, pequeñitas... ...del lunar... ...os dejo con ellas... ...en definitiva esta es mi propuesta... ...este es el trato que propongo a la Fiscalía y a Sir Clifford... ...con respecto a esta demanda... ...que se vaya al diablo... ...que engulla su propia viris y se pudra de dor... ...que coja su nobleza y su poder... ...y sus abogados y su silla de ruedas con motor... ...en la que se ampara como si eso le diera derecho a todo por su importunio... ...y que le porto un rayo... ...por lo que a mi respecta... ...que se vaya al diablo... ...creo señoría que es un trato justo... ...y Flughafik... ...y que se vaya al deablo...